Que par de negocios tan lindos mi amor Tengo una novia que tiene dos negocios Tengo una novia que tiene dos negocios Y como están cerrados yo se los voy a abrir Ella me dice que si yo abro el del frente Ella me dice que si yo abro el del frente El diatras me lo deja todito para mí Ese negocio que tiene allá en el frente Ese negocio que tiene allá en el frente Lo tiene bien surtido, le esturba para andar Y yo me lambo mirándolo tan bueno Y yo me lambo mirándolo tan bueno Porque está así de bueno como el negocio de atrás Y si yo le abro el negocio del frente Dice negrito venga ábrame el de atrás Y si yo le abro el diatras vuelve y dice Meta la llave pa' que lo abra más Y si yo le abro el negocio del frente Dice negrito venga ábrame el de atrás Y si yo le abro el diatras vuelve y dice Meta la llave pa' que lo abra más Que par de negocios tan lindos mi amor Yo se los quiero ministrar Son todos tuyos mi amor Cójalos, cójalos Ay que rico Y abro el del frente y se muere de la dicha Y abro el del frente y se muere de la dicha Y me dice negrito venga ábrame el de atrás Los dos negocios están muy bien surtidos Los dos negocios están muy bien surtidos Eso dijo mi novia no necesita más Ese negocio que tiene allá en el frente Ese negocio que tiene allá en el frente Lo tiene bien surtido Le esturba para andar Y yo me lampo mirándolo tan bueno Y yo me lampo mirándolo tan bueno Porque está así de bueno como el negocio de atrás Y si yo le abro el negocio del frente Dice negrito venga ábrame el de atrás Y si yo le abro el diatras vuelve y dice Meta la llave pa' que lo abra más Y si yo le abro el negocio del frente Dice negrito venga ábrame el de atrás Y si yo le abro el diatras vuelve y dice Meta la llave pa' que lo abra más Si Gracias por ver el video